Comprar es la llave de la felicidad Comprar es la llave de la felicidad Compré hoy pero pague mañana Es la costumbre que ya se corre Compre, 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 compre Compre, 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 compre Compre nuevos problemas Pero para funcionar el problema Si haces toca, discos, giras, horas, dictadura, chocolate, caramelo Es una oferta especial De lo mejor de lo mejor Siempre muy barato, oiga Porque usted necesita Lo que no necesita Porque usted necesita Lo que no necesita Si nosotros necesitamos vender Compré, compre, compre, compre Compré, compre, compre, compre Compré, compre Porque usted necesita, lo que no necesita, porque usted necesita, lo que no necesita, si nosotros necesitamos vender. Compre, 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 compre. Compre, compre, compre. Comprar es la llave de la felicidad, comprar es la clave de la felicidad. Compre hoy, pero pague mañana, es la costumbre que ya se corre. Compre, 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 compre. Compre, 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 compre. Compre, compre. Compre, compre. especial, de lo mejor de lo mejor, siempre muy barato, oiga, porque usted necesita lo que no necesita, porque usted necesita lo que no necesita si nosotros necesitamos vender. Compre, 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 compre. Gracias por ver el video